estamos así quedó ya mi plato miren qué rico y mi juguito sabrosón así está este es el huevito aquí están las verdad las de piro miren qué ricas de pito la flor de pito miren sí la ven aquí está se puede cocinar más mucho más si quieren pero así me gusta mi crón y como siempre me gustan los vegetales crónch y así la cara la capa festival a flor flor of pito y you can cook more cooking more you know so it will be more softer but I like it crunchy crocante that's the way to say in Spanish crocante so this is my meal my humble meal put the mozzarella on top it's already melted on top of the beans and the pito's ok le puse también mozzarella y miren qué bonita ya se derritió encima de los frijoles y la flor de pito así se llama porque parece un pitío un pito ok aquí está mi humilde comida ya finalizada está muy linda y muy rica no sólo se ve linda pues sí así es aquí está para que los que no conocen la flor de pito ya la conocen y la pueden encontrar en las tiendas latinas verdad donde las pueden ofrecer claro que pidan la que venga de honduras o de centroamérica porque allí hay o tal vez hay en el sur de méxico yo creo que sí hay también hay productos mexicanos que he visto yo que son similares similares flores frutas verduras verdad así que ya saben pues esta es especialmente en honduras del río grande y bueno la encontré como encontré mis galletas ese mismo día la compré y la puse en el congelador porque se congela ya saben un poco de quédico yo lo he pido un poco de quédico la preparación del ramón de honduras bueno a pesar de los que se ponía en la fría una oí un poco de quédico y el tránsito como cualquier ángel o plástico lo que les corta y los tueblos in the freezer so it will stay longer anyway this is my meal like you see and I'm about to eat okay thank you for watching and subscribe gracias por verme y suscríbase si desea mi puerta está abierta ya saben yo tengo variedad de cocina variedad de cosas cosas hasta paranormales verdad cosas que pues yo a veces ni percibo hasta que veo el vídeo rueditos y cositas así verdad ya saben esas cosas me pasan a mí pero no les tengo miedo porque ya ya se me hace normal y si ustedes lo oyen no estoy esquizofrénica porque miren hay otra cosa la esquizofrenia es diferente la esquizofrenia es causada por traumas por traumas por dolores intensos que crees que estás oyendo música que crees que estás oyendo que están caminando como caminaba la persona ya muerta los olores pues claro hay vibraciones que también quedan en tu casa y pero tú tú tu cuerpo tu mente quiero decir las regenera en tu mente entonces hasta los olores te puedes puedes ver que tú sientes o hueles de la persona ya fallecida no te quedes en el dolor tienes que perdonar y perdonarte si algo pasados de ustedes y yo pienso que hablando de esto sobre la muerte y cuando una persona se va enojada contigo o tú estás enojada en el momento que se muere yo pienso que ambos en su momento se perdonan ya en el otro mundo o en este mundo el que queda vivo debes de perdonarte porque te sientes más culpable tú que el que ya se murió porque eso eso es inevitable nadie sabe cuándo le va a tocar entonces yo estaba debatiendo con varias personas sobre este caso